¿Para ver? ¿A dónde? Ah, para ver los pingüines, hay uno aquí. ¡Oh, qué bonito! ¡Mira para acá! ¡No se ve para acá! ¡Ah, aquí hay el nero! ¡Increíble, eh! ¡Tan lejos del mar! ¿Eh? ¡Tan lejos del mar! A ver, tranquilo, ¿no? ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Está lleno de pingüines aquí. ¡Está lleno aquí! ¡Oh, mi niño! ¡Pímico! Bota aquí. y y otros los que están protegidos aquí hay otro aquí hay otro pero no están acá aquí hay una copia ahí está la pareja macho y ella me parece que esta copia ha funcionado bien entonces tendremos la misma copia el año próximo están al sol pero están al sol y aquí no no cuando hacen la muta en un periodo de tres semanas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!